Hola chicos, aquí hay un nuevo video Seguimos Voy a ver que no toca aquí Estás buscando una grabación de casi En la parte de abajo Vamos a ver que no toca aquí Es que por ahora a que nos pasen eso es de los cómpulos ya no tengo que buscar los cómpulos no 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 Gracias por ver el video.